Hola y aquí estamos ya en nuestra estética, estamos con nuestra querida cosmetóloga Edith y ya les presento de manera formal ese equipo de tecnología no quirúrgica que ustedes tanto les hemos mencionado que se llama Tensamax. Tensamax es un equipo no quirúrgico, es una radiofrecuencia monopolar que genera una termoelectroterapia que ayuda de diversas maneras a todos los tejidos de nuestra paciente tanto la parte de las células adiposas o adipositos como la parte de tejidos de piel o más superficiales por eso podemos tener varias funciones con eso pero que nos diga Edith cuáles son las principales características o funciones que conseguimos con el equipo Edith. Bueno tenemos dos maneras la capacitiva y la resistiva. El resistivo que lo vamos a utilizar para reducir medidas, grasa localizada, celulitis, fibrosis. O sea que si se dan cuenta tenemos varias modalidades, uno que es el no cromado, este que es una pieza más como de cerámica el cual genera una energía mucho más profunda o una penetración de la energía mucho más profunda ayudando a los tejidos a ese rebote de la energía de radiofrecuencia a producir mucho más colágeno. Eso deviene inmediatamente en pacientes post quirúrgicos generar una mejor vascularidad y una mejor respuesta inflamatoria a todo ese proceso que ya venimos después de la cirugía. Pero no solo los pacientes post quirúrgicos se utilizan, en los pacientes que de repente ya se hayan operado o sean pacientes que no han tenido cirugía pero presentan de repente algo de flacidez aunque sean atléticos y hayan hecho ejercicio puede de repente ayudarlos. Obviamente esto no reemplaza la cirugía en caso de necesitarla. Por eso debe acompañarse una excelente valoración. Y el otro, que es una pieza más cromada, este genera una energía un poco más superficial generando de repente el debilitamiento de las células adiposas y ayudando a quemar un poquito esa grasita localizada. En pacientes que de pronto no ameriten cirugía o no la necesitan y tengan una grasa, por ejemplo, caderitas, chaparreras también, pequeñas adiposidades en abdomen bajo, en brazos, por ejemplo, les puede ayudar sin necesidad de cirugía. Pero todo esto obviamente es previo a una valoración. Vamos a utilizar esta pieza. En este caso la utilizaremos para qué? En este caso la utilizaremos para un co-operatorio. Correcto. Vamos a ver un poquito aquí para que se vea el manejo de la pieza. Bueno, en estos momentos vamos a utilizar la pieza capacitiva para una paciente que tiene varios años operados y quiere mejorar la tonicidad de su piel y la textura. ¿Qué va generando la tonicidad? Va generando calor y ayuda a mejorar colágeno, a producir colágeno en la piel. ¿Por medio de ondas de calor? Por medio de ondas de calor genera firmeza. Ok. Ok. En este paciente vamos a utilizar el receptivo para la celulitis. Esta pieza se utiliza con unos movimientos más fuertes, más rápido, haciendo más presión. Estamos eliminando pequeñas adiposidades de grasa que forman la celulitis. Bueno, y ya de manera formal les presento nuestra nueva adquisición. Nuestro equipo de última tecnología, como pudieron darse cuenta, tiene muchas aplicaciones. ¿Cuál es la tuya? Quedate atento porque van a salir más adelante todas las funciones que tienen adicionales nuestro querido y gran equipo. Así que ya lo saben, escriban a todas nuestras líneas y haz tu consulta de valoración.